Tengo entendido que el alcalde Abel Martínez va a ser un moja, moja el agua, vamos al agua, que es que cuando vea a las personas muy aglomeradas, leí yo esta mañana, iba a agarrar las mangueras de bomberos y le iban a echar agua para que mantuvieran la distancia, ya que en los supermercados, todos los servicios públicos, bancos, etcétera, se están aglomerando mucho y se están pegando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, no estamos solucionando nada, porque cada día es más los contagiados y cada día es más los fallecidos. Así que, señores, esto es un llamado, aparte de quedarse en casa, sabemos que esa es la desesperación que ustedes puedan tener, lo entendemos muchísimo, la necesidad que cada familia pueda tener, pero un llamado a la conciencia, quédense en casa y salgan estrictamente a lo necesario, con sus medidas preventivas y manteniendo el metro de distancia.